A ver, es que dice... ¿Qué acuerdas de A mayor que C? Para que el que se verifica... ...que no lo ponía hasta A y abajo hasta C. 3. X partido 2 más X cuadrado. 2 o 1? 2 más X cuadrado. Derivada de X es igual a 1. 2 seguro, eh? Sí. Vamos a ver. Esta es azul, para que tú no lo veas. Creo que le falta. No. Tú esto lo ves, eh? Sí. Vale. Si meto un 2 aquí, y sale un medio fuera... ...sabe que a la derivada de... ...a la hoja. Por cierto. 1, 2, 1, 2, 1. Entonces, la integral es el logaritmo de Periano. ...de X cuadrado más 2. Esto tiene que ser 1. ¿Vale? Pero, ¿qué significa lo de A y C? Sí, yo en los intervalos... Es que no lo he dado esto. ¡Ah, que no lo has dado! No, no. Y me lo han dado ese. Yo no lo he dado. Vale. Pues, esto quiere decir... ...que cuando tú haces la integral... ...tienes que hacer... ...claro. ...pero aquí tiene que ser 0,3. ¿Qué? Ah, es 0,3. Aquí no... No, no lo he dicho. No, te pone X y pone A. De hecho, yo lo he hecho, pero... ...y le resta lo mismo... ...pero sustituyendo esto por C. Que te viene que presentes... ...lo lo que he explicado... ...o... ...o... ...ya está. ...sustituye... ...por A y por C. ...y le resta sustituyendo por C. Si no, tiene que despejar la A. ¿Vale? Truco del logaritmo... ...tú tienes que acordarte que... ...un medio traste era como poner raíz cuadrada... ...que tienes que acordar. Si no, vamos mal. Yo que sé. Y cuando había una recta era como una división. A ver, repítanos un segundo... ...que es... ...que es un medio acerfonía con una raíz cuadrada... ...que es el medio acerfonía con un medio... ...y ahora que... ...a lo que tú tenías por aquí... ...ya ha despejado. Y ahora despejar... ...a la propiedad del logaritmo... ...estos un medio pasa arriba... ...y ahora cómo sacarla de aquí? Como fácil. Esto sería raíz de A cuadrada más 2... ...partido 2 igual a E elevado... ...estás de acuerdo, ¿no? ¿Eleva 2 cuadrada? que queda al cuadrado de 2, partido 2 igual a e al cuadrado, que el 2 lo pasa multiplicando. Luego pasa el 2 restando y luego hace raíz.